Con toda la bendiga galleta, venga, córrele, córrele, monito, córrele y agarra las monedas, son para comprar ropa, papá, llévatelas todas, todas las, uy, este me da miedo, este me da miedo porque me empuja, veanlo, es desgraciado, jajaja, corre, 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 no me atropelle, yo sí, no seas así, dime que se mete, si se mete voy a hacer un crack, no manches, se metió, no manches, se metió, no manches, se metió, ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal, yo soy Epsilon y el día de hoy estamos jugando Super Mario Golf para la Nintendo Switch y debo decir que es un juego extrañamente divertido y digo extrañamente porque a ver, tú si has visto el golf y no te gusta y escuchas hablar de un juego de golf, dices que aburrido, un juego de golf, la verdad no me interesa, pero es que es extrañamente divertido, divertido, tienes un modo aventura y tienes un modo con el que puedes jugar con tus amigos, unas partidas de golf y ya está y es bastante entretenido, a ver, jugarlo con tus amigos es entretenido, pero estoy jugando la campaña, la historia, el modo aventura y también es divertido y digo extrañamente, a ver, yo ya he jugado juegos de golf y me gustan, pero si tú no los has jugado, créeme que te va a parecer interesante, porque a mí en lo personal tampoco me gusta el golf, a mí en lo personal no me gusta el golf, pero el juego es, tiene lo suyo, tiene lo suyo, mira, como puedes ver aquí tengo a mi, a mi mí, este es mi mí, o sea, es el pequeño Epsilon, saluda pequeño Epsilon. Te dije que saludaras, no, que te pusieras a estirarte, carambas. Bueno, este es mi avatar de la Nintendo Switch y ahorita en este momento estoy en la sala de estar porque estoy como en un campus de golf donde nos entrenan para ser golfistas profesionales y en algún futuro jugar contra los profesionales que en este caso sería Mario, Bowser, Donkey Kong, Peach y todos ellos, ¿no? Ellos son los, las eminencias del golf y yo en este punto pues estoy entrenando para eso. Ya pasé toda la parte del tutorial y todo y me parece muy interesante porque vean, este modo aventura, no sé si les recuerda algo, a mí me recuerda a los juegos de Pokémon, esto de que vas a tu casa y tienes tu habitación y todo y puedes hablar con los personajes, tiene como que su, su toquecito RPG, ¿eh? Tiene su toquecito RPG, mira, puedo salir aquí al campus, la zona, ¿no? En la que están todos porque es como una villa y hay muchos personajes con los que puedes platicar, etcétera, etcétera. Vean qué bonito ambiente, te puedes mover libremente por todas partes, hay misiones secundarias, hay misiones principales y tu personaje va escalando como tipo RPG. Ahorita van a ver a qué me refiero. Estas de aquí son las estadísticas de mi personaje. Tienes potencia, tienes resistencia, tienes velocidad, control y efecto. Tú cada vez que subes de nivel, si se dan cuenta yo soy nivel 15 y soy un jugador insignia de acero que es lo peor que puede haber, pero apenas voy empezando, apenas pasé la parte del tutorial. La cosa es que cada vez que subes de nivel te dan un punto de habilidad y tú decides si lo pones en potencia, que es para tener más fuerza de tiro, ¿no? Que la pelota llegue más lejos, eso, eso mero. Resistencia para poder correr, dirás tú, ¿para qué necesitas correr, Epsilon? ¿Es golf? No es cualquier golf, ahorita vas a ver, es más, vámonos directo para allá. Ya basta de habladurías, me dicen que me tengo que ir a dormir a mi cuarto, es este de acá. Me acuesto en mi camita, ¿a dormir? Claro que sí, vámonos a dormir. Hasta aquí todo bien, me veo profesional hasta este punto. Hora de levantarse, hoy es el gran día del torneo, esa es la palabra clave. Ah, por cierto, ¿se puede jugar tanto con mando si no te quieres levantar ni nada? Lo puedes jugar así, utilizando el mando, ¿no? Y los botones y todo. Pero también se puede jugar con los sensores de movimiento de los Joy-Con y eso lo hace más divertido. Si lo juegas con amigos, te recomiendo que lo juegues con los sensores de movimiento. Si lo juegas en el modo aventura, te recomiendo que lo juegues así con el control, porque con los botones, porque jugarlo con los sensores de movimiento se tornó un poco más complicado, ¿eh? Ya si te sientes golfista profesional igual y lo puedes jugar con los sensores de movimiento y ya está. Ah, pero mira, en este punto, creo que ya está. Ve a la entrada del recorrido principal, el torneo ya va a comenzar. Me tengo que largar de aquí. Ya amaneció. Ahora sí podemos dirigirnos a... Deberías presentarte en el T en 30 minutos. En el T en 30 minutos. Mientras tanto puedes practicar tus golpes en la escuela de golf. Pero dirígete a la entrada del campo 5 minutos antes de la hora de inicio. Yo te iré avisando cuánto tiempo te queda. Parece que puedo tontear un rato. Parece que puedo... ¿Podría apachurrar a estos...? Digo, Mario lo hace. Yo... ¿Yo por qué no? Ya vengo a hablar con este fulanito y me dice... Todo el mundo habla del torneo de hoy. ¿Quién pasará a la siguiente ronda? ¿Quién ganará la final? ¡Qué emoción! ¡No manches! ¡Me tapas la cámara! ¡Quítate! ¡No me quites protagonismo! ¡Cállate! Yo soy la estrella. ¡Mimi! Mira, pequeño Epsilon. Se ve bien botán a mi Epsilon. ¿Se parece a mí? De sean sinceros, Chad. ¿Se parece a mí? Yo creo que sí, ¿no? Sí le da un pequeño toque a Epsilon. Ese trajecito de golf que tengo, por cierto, se lo compré. Porque consigues monedas y puedes comprar palos de golf nuevos. Puedes comprar ropa para tu personaje. Puedes comprar tenis. Y un montón de cosas bastante bonitas. Vean la entrada del recorrido principal. El torneo ya va a comenzar. A ver, ¿con quién hablo? ¿Hablo con este? ¿Hablo con este? ¿Con cuál de los dos? Con este, ¿no? Hola, ¿dormiste bien? Sí, gracias por preguntar. Me alegra, porque para la ronda eliminatoria tu puntuación deberá ser de más ocho o mejor. A bien a bien esa puntería. Ok. Yo espero que no sea de más ocho. ¿Todavía tienes tiempo para practicar, pero prefieres ir directamente al torneo? Sí, sí. He practicado lo suficiente. He practicado lo suficiente. Que por cierto, el otro día estaba jugando con el primo, con Debrai. Y el muy asqueroso se aventó un hoyo en uno. Les voy a poner la repetición ahorita mismo. Por suerte la Nintendo Switch tiene para sacar clips. Y vean esto. Vean esto. Vean esta asquerosidad. Ese Bausi es el primo. Miren, lo cala sus tiros así como de. Ay, no sé jugar, espérenme. Y de repente se suelta un tremendo macanazo. ¡Uh! Y va directo al hoyo. Vean eso. Y con sensores de movimiento, ¿eh? No crees que estamos jugando con control. No, 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 no. ¡Bandera! Hoyo en uno se aventó el primo. Se pasó de asqueroso. Pero bueno, sigamos el recorrido. No se diga más. Pasando la entrada y al fondo. Gracias. ¿Y el baño? ¿Dónde está el baño? No, espérense. Quiero que me digan dónde está el baño. No, me voy a zurrar. Perfecto. Vean esto. Buen golpe de cuda. Váganme. Ya están todos en el torneo, ¿eh? Ya le están entrando todos al torneo. Ahí está el público debajo de la sombrita. Dirán, ustedes son muy poquitos. Pues, ¿qué quieres? Es golf. Tampoco no vas a llenar un estadio de gente que quiera ver golf. Donkey Kong está jugando. No manches. ¿Quién más? Vamos a jugar contra un profesional, gente. Vamos a jugar contra un profesional. Si le gano, ya está. Aquí necesitas... Si estás jugando con el control, necesitas puntería, ¿eh? Necesitas mucha puntería. Precisión. Replejos. Epsilon se prepara para comenzar adelante. Venga, observen esto. Ahí va. Aquí tienes que pensar rápido. Mira, seleccionas tu palo y vas. Y le haces así. Uh, defiendes. Y luego el otro, igual. Lo detienes donde va. Y les digo que necesitas correr porque aquí tienes que ir corriendo hacia donde cayó tu bola. O sea, aquí no te puedes quedar parado ni un ratito porque esto es de velocidad. Esto aquí también cuenta la velocidad. Le voy a agarrar este corazoncito de acá. Eso es. Y vamos corriendo. Lo bueno es que creo que mi bola cayó más adelante que la de ellos, ¿eh? Mi bola me parece que cayó más adelante que la de ellos. ¿Vieron que agarré monedas? Las monedas son para comprar las cosas ricas. Las cosas ricas y sabrosas. Ahí voy. Como por aquí. Y ahí. Perfecto. Corremos de nuevo. Corremos de nuevo. Quítate, fantasma. Quítate, mendigo fantasma. Quítate, Toad. Te voy a patear, Toad. Vienes a jugar fútbol y te voy a patear sin que te atravieses con tu cabeza de balón. Voy, 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 voy. Ahí la tenemos, mira. Pelota. Estoy cerquita. Estoy en el gringo. Voy a hacer un poquito para acá. Para la derecha. Así. No, ya la regué. Le di muy despacito. Muy, muy despacito. Híjole. Bueno. Hice un par. O sea, vamos bien, vamos bien. No, no, no hice demasiados golpes antes de meter la bola. Ellos dos sí. Ellos dos se pasaron por un golpe. Quiere decir que hicieron un golpe más que yo. El golfe así se juega. Entre menos golpes necesites para meter una pelota, más puntos hace. Ustedes ven que ellos tienen más uno. Pues eso es malo. El más uno es malo. El cero es bueno. Y el menos uno, el menos dos y el menos tres y todos los números negativos son excelentes. Vamos al segundo. Lo que les digo que necesitas resistencia. Por eso tu personaje necesita resistencia y necesita velocidad para que pueda correr. Venga, ¿dónde está el hoyo? Híjole, aquí me podría aventar un hoyo en uno si la juego bien. Ahí va. Ahí va. Venga, venga, va. Dime que juego yo en uno. Dime que juego yo en uno. Si la metí en uno solo. Soy una bestia, ¿eh? Soy una bestia. No, creo que me pasé por poquito. Creo que me pasé por poquito, gente. Ay, casi. Casi la metía. Casi la metía. No manchen. Casi la metía. Ahí va. Venga. Dos golpes, dos golpes. Vean que ahora tengo un número negativo. Tengo menos uno y eso es buenísimo porque solo necesité dos tiros. Solo necesité dos golpes para meter la bola. Llevo menos uno. Voy ganando este torneo. Supongo que en algún momento me va a tocar jugar contra otros. Estos dos son los principiantes, ¿no? Yo creo que más adelante me va a tocar jugar contra otros. Vean aquí. Y calculo a dónde voy a tirar mi bola. Le doy así. Con toda. Con toda la galleta. Venga, Epsilon. Toda la galleta. Eso es. Y ahora corre. Igual con toda la galleta. Córrele, 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 córrele. Que no te las méndigas jueguen. Sale, quítate el méndigo fantasma. Ah, el Toad. Lo aventó a la verdura. ¿Vieron eso? Méndigo. Trampas. Trampas. Méndigas. Trampas. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me empuja? ¿Qué se cree? ¿No sabe quién soy yo? El golfista profesional. Epsilon Gamex. A ver. Toda la galleta. Igual. Venga. Eso estuvo buenísimo, ¿eh? Ese tiro estuvo buenísimo. Lo que sea de cada quien. Ese tiro estuvo buenísimo. ¿Qué le pasa a ese fantasma, no manche? Se puso loco. Uy, tengo un árbol atravesado. Me lleva la cachetona. Espérense. Que aquí voy a necesitar de mis... No, ya la regué. Ya la regué. No torcí a tiempo. No. Se quedó ahí atorada. Ay, de puro milagro, ¿eh? De puro milagro la bola se quedó ahí atoradita. Voy a tirarle. Algo así. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Niel. Bueno. Ya. Con esto la metimos. Estuvo bien. Estuvo bien. La metí en los tiros correctos. En los tiros precisos. Sigo estando en menos uno. Hay un tal paratrupa que lleva menos dos. Y me va ganando, ¿eh? Siguiente hoyo. Vamos para acá. Tres, dos, uno. Yo creo que voy a tirar por acá. Con toda la mendiga galleta. Venga. Córrele. Córrele, monito. Córrele y agarra las monedas. Son para comprar ropa, papá. Llévatelas todas. Todas las. Uy, este me da miedo. Este me da miedo porque me empuja. Veanlo. El desgraciado. Vieron que es muy desgraciado. Vengan sobre este. No, el otro también. Corre, corre, corre. Buen tiro. Buen tiro. Buen tiro. Fue un buen golpe, amigos. Fue un buen golpe. Fue un buen golpe. Quítate, Toad. No me empujes. No me empujes, mendigo. Quiero que se note que el señor ese me felicitó porque dijo muy bad. Para ver. Joder. Espero, espero que... Espero poder, ¿eh? Ahí vamos. No. Era más a la izquierda. Más a la izquierda. No sé si alcanzaron a ver que el terreno estaba como inclinado. Tenía que haber hecho la pelota más a la izquierda para que... Bueno, ya. ¿Le vimos? Dime que se mete. Si se mete, voy a ser un crack. ¡No manches, se metió! ¡No manches, se metió! Paratrupa bajó. Voy en primer lugar en el torneo, gente. No, caí en la trampa de arena. No, pésimo tiro. Olvídenlo. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Dime que no. ¡No! ¡No! ¡Oh, mendigo, hongo! Tramposo. El hongo tramposo, gente. Sáquenle foto a ese men porque lo voy a denunciar. Espero que le saquen foto porque lo voy a demandar. Lo voy a quemar en las redes sociales. Sí, sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Lo voy a quemar en el Facebook. En el Facebook lo voy a quemar. Birdie. Birdie. Excelente, Birdie. Menos dos. Tenemos un punto a favor. Voy más en primer lugar todavía. A menos que el paratrupa haga un hoyo en uno. Si el paratrupa hace un hoyo en uno, estoy frito. No, mire el paratrupa. Mano normalito. Y creo que este fue el último hoyo. ¡Este fue el último hoyo! ¡Estoy en primer lugar! ¡Estoy en primer lugar! ¿En serio que...? ¿En serio que...? ¿En serio que...? ¡Es divertido esto! Les digo que es extrañamente divertido porque dices, tú estás jugando golf, Epsilon. El golf es lo más aburrido del mundo. Pues créeme que el juego está divertido. ¿Cuántos niveles hubo? ¿Nivel 16? ¿Nivel 17? ¿Nivel 18? ¿Nivel 19? ¡Madre mía, güeyle! Tengo 4 puntos de viabilidad disponibles. Y ahora vamos a darle un poquito de fuerza a mi personaje. Control, resistencia, otro poquito más de fuerza. ¿Quieres confirmar la distribución de puntos? Le voy a decir que es nivel 19. Insignia de 0, que es la insignia más bajita. Vamos a ver si después de haber ganado el torneo, me dicen algo de que ya puedo subir de rango. ¡Muy buenos y hermosos días! ¿Estás nervioso por la final del torneo, Epsilon? Parece ser que esto todavía no termina, amigos. La entrada principal está por este lado. Aquí están ya los participantes, listos y preparados. ¿Estamos todos? No lo sé, la verdad no me importa. Échame ese torneo que es mío. Gané la primera ronda. La primera ronda la gané. Esta es la final. Quiere decir que en la ronda final voy contra los pesados, ¿eh? Si yo me mantengo con puntos a favor, lo voy a lograr. ¡Híjole, es Yoshi! ¡Híjole, es Yoshi! ¡Ese men es bueno para todo! ¡Yoshi es bueno para los trancazos! ¡Es bueno para las carreras! ¡Es bueno para el golf! ¡Es bueno para el tenis! ¡No hay nada que Yoshi no pueda hacer, caray! ¿Por qué me ponen contra Yoshi? ¿No sean así? Hay algo que no sepa hacer y vienen... ¡Híjole! ¿Vieron eso? ¡Y lo único que así me mata, Yoshi! ¡Míralo! ¡Míralo, me atropella, me atropella, Yoshi! ¡Me atropella el Yoshi, mamá! Tengo potencia, tengo potencia. Eso de subirle la fuerza a mi personaje no estuvo nada mal, ¿eh? No estuvo nada mal. ¿Así? Bien, 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 bien. ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Derechito, derechito! ¡Oh! Me dio un microinfarto. Sentí que pateaba mi... ¿Vieron que pasó por encima de mi pelota justo cuando le tiré? Me dio un microinfarto. Digo, siendo Mario Bros, siendo Super Mario, un juego de Super Mario, cualquier cosa puede suceder. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡No! Por un milímetro. Un bonito efecto curviado hacia la derecha que me deja justo en la calle. Perfecto. Justo en la calle. Suena como que me van a embargar, ¿no? Suena como que van a llegar los de Coppel y me van a echar a la calle. Y hasta aquí bien. Hasta aquí bien. ¡Échale! ¡Galleta! ¡Ven, ven! ¡Córrele, pequeño exilón! ¡Pequeño exilón! ¡Vamos con el huevote este! ¡Hoyo 18! ¡Venga! ¡No! ¡Me fui al agua! ¡No puede ser! ¡Me fui al agua, gente! Eso es malo. Eso es muy, muy malo. No sé si ustedes lo sepan, pero en el golf... Eso es malísimo. Te quitan un... Te quitan un tiro. Es como si hubiera dado un tiro de más. Es como si hubiera dado un tiro de más. Eso es malo. Muy, muy malo. Y creo que otra vez me fue al agua. No me digas eso. ¡Ay! Yo otra vez me fue al agua. ¡No! Esto es malo. Esto es muy, muy malo, amigos. ¡No! Malo. Malo. Malísimo. Puedo perder mi menos cinco, ¿eh? Puedo perder mi menos cinco. Y se puede convertir en un... Vale, es caca. ¡Ah! ¡Adentro! ¡Metí la bola! Pero así, derechito. ¡Limpio entró la bola! ¡Limpiecito entró la bola! Bueno, me recuperé, ¿eh? Me recuperé. Lo que pudo haber sido un desastre. Se convirtió en un bogey nada más. No perdimos demasiado. Solo un punto. A pesar de que me fui al agua dos veces. Ese fue el último hoyo. Hoyo dieciocho. La vi cerca. Cuando me fui al agua dos veces, la vi... Muy, muy cerca, amigos. Pensé que no la iba a contar. Y aún así terminamos con un menos cuatro. No, yo debía haber sido golfista profesional en otra vida. ¡Claro que sí! ¡A huevo! Pasaste de insignia a cero, a cromo y te llevas mil monedas. Acabo de subir a insignia de cromo. Segunda estrellita. Subimos a nivel 21, nivel 22. Bueno, solo hasta nivel 22. ¡Aplausote! ¡Aplausote! Dirígete a Laguna Rocosa. ¿Para qué? ¿Para que me feliciten? Les digo, tiene su toquecito interesante y bonito. No sé por qué quieren que vaya a Laguna Rocosa. Probablemente me van a felicitar. Me van a aplaudir. Me van a cargar en sus hombros. ¿Por qué? Digo, gané el primer lugar y lo gané con creces. Si no me lo merezco yo, entonces, ¿quién cadambas? Ahora sí, estírate, monito. Estírate. Porque eres una bestia. Eres un crack. Eres una máquina. Una fiera. Siéntete orgulloso, pequeño yo. Siéntete orgulloso. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!